Los coyotes están reclutando adolescentes por redes sociales y videojuegos y los provocan con dinero fácil, pero esto no siempre termina bien. Kevin Ávila, de 18 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y otras acusaciones luego de chocar en la autopista 10. Ávila condució un vehículo con siete inmigrantes, tres murieron y cuatro están hospitalizados. Las organizaciones que están moviendo gente por la frontera están usando jóvenes para manejar los coches que buscan los migrantes y los manejan a partes de Arizona. La patrulla fronteriza dice que esta es una nueva modalidad que están viendo aumentar cada día y que algunos jóvenes son engañados. Una jovencita fue reclutada en uno de estos juegos y a ella le dijeron y le engañaron que iba a cruzar electrónicos, en realidad llevaba droga, entonces fue arrestada y el carro fue decomisado. El alguacil del Condado Cochise publica semanalmente en sus redes sociales arrestos de adolescentes que transportan indocumentados en el área de Douglas. Los jóvenes realmente no saben a lo que se enfrentan. Estos jóvenes están siendo reclutados muy fácilmente, ¿por qué? Porque muchas veces pueden pensar o les pueden prometer que porque son jóvenes, son menores de edad, no van a tener consecuencias serias en sus acciones. Las autoridades y el abogado explicaron que aunque sean menores de edad, estos adolescentes son arrestados y procesados porque cometieron un delito penal y son enjuiciados. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.